¿Dónde y cuándo se va a realizar la asamblea donde va a informar de cómo ha encontrado la gestión municipal? El centro de comunicaciones a las 6 de la tarde, 3 de febrero. ¿Va a estar abierto a todos los vecinos? ¿Se va a entrar con tarjeta? ¿Cómo va a ser? No, va a estar abierto. Todas las personas van a poder estar presentes y escuchar. Agencia de Noticias Amigos de Villa www.agenciadenoticias.amigosdevilla.org Edición y producción Dante Abax Zapata E-mail das arroba amigosdevilla.org Teléfono 99-3236-888